... Bueno, en esta sección de hoy de Gobernícolas podríamos incorporar también al gobernador Javier Corral, al fiscal, el encargado de despacho en realidad de la Fiscalía Capitalina, Ulises Laras, que decidieron por su cuenta evitar. Ulises decidió que el político, el senador electo de Morena, el ex gobernador, fuera detenido. Pero de ellos, de ellos ya hemos hablado con mucho el día de ayer. Vamos con otro personaje que ha dilapidado todo, desde su fama pública hasta su reconocimiento como deportista. Vea usted, fue la nota de esta semana, la conferencia de prensa que ofreció Ana Gabriela Guevara, a la directora de la Comisión Nacional del Deporte, luego de las críticas que recibió por su muy deficiente trabajo durante todo este sexenio y por algunos excesos evidentes que ha cometido desde sus viajes, su forma de presentarse, su forma de dirigirse, el desprecio con el que ha trabajado y se ha expresado de muchos deportistas. Una pena lo dan a Gabriela Guevara, pero vea usted. Mienten y calumnian a aquellos que han tratado de etiquetar que esta administración no les da apoyo a los papeles. Y se ha vuelto, como bien lo dice de nuestra amiga Elizabeth, de mi manera, un lado sincronizado de la desinformación. Bueno, yo no sé si mientras más la chingan más se crece, pero lo cierto, lo cierto que esta funcionaria, porque eso es lo que hay que insistir, no es una deportista Ana Gabriela Guevara, lo fue, fue una notable deportista, pero ahora es una funcionaria pública. Se tiene que expresar como una funcionaria pública, tiene que tener el respeto, tiene que tener una funcionaria pública. No puede cometer los excesos que puede cometer cualquier persona, pero no un funcionario público. Es la misma que ella dice que le dio apoyo a los atletas y eso. ¿Recuerda usted cuando dijo que podían vender sus calzones, las nadadoras de nado sincronizado, porque no les iba a dar apoyo? Bueno, así están las cosas. Vamos con otro personaje, el director de la Procuraduría Federal del Consumidor, David Aguilar Romero, que está acusado de acoso sexual y de abusos sexuales por una de sus trabajadores. Se dicen que hay muchas más que están en esa lista, pero esta además lo hizo con todas las pruebas, ahí las tiene usted, con mensajes de texto, con fotos, con audios. Es increíble, pero lo cierto, dicen que lo investigan, pero no ha pasado nada. Ahí sigue este señor en su puesto dirigiendo la Procuraduría Federal del Consumidor. Es justicia selectiva de un gobierno que además se dice feminista. Termina el sexenio y la justicia, al final verá usted, ya sea la justicia política, la justicia a secas llegará para estos personajes. ¡Gracias! ¡Gracias!